Bienvenidos. Los aviones de la coalición estadounidense lanzaron varios ataques aéreos contra un puesto de mando de Daesh en el suburbio de Al-Burjbeil en Al-Fallujah. Nuestro corresponsal informó que los aviones iraquíes también atacaron posiciones de la organización en la ciudad. Asimismo se informó que la organización lanzó un ataque suicida contra civiles que abandonaban Al-Fallujah para dirigirse hacia las posiciones de las fuerzas iraquíes buscando refugio por los lados de Al-Saklawía en el norte. Fuentes del Meyadín informaron que en 24 horas más de 700 civiles huyeron del interior de Al-Fallujah en dirección hacia las fuerzas iraquíes. El ejército sirio continúa su avance en el este de Israel en el campo de Hama donde recuperó la montaña de Abu Zayn, Al-Mazbah y el estratégico cruce de Zakiya. Y el corresponsal del Meyadín informó que el ejército sirio logró capturar a dos elementos de Daesh además de dos tanques de guerra. Mientras tanto, las unidades de Siria Democrática avanzaron enfrenándose a Daesh en el marco de la batalla por el control de Minbish, así como tomaron el control de la aldea de Al-Nuaymiya en el eje de la represa de Tishrin, después de controlar la aldea de Mukbela en el eje Cossack-Minbish. En Alepo, el corresponsal del Meyadín informó que 10 civiles murieron entre los que se encuentran dos niñas y más de 30 personas resultaron heridas cuando los grupos armados bombardearon los suburbios occidentales de la ciudad. En el norte de Alepo, la organización de Daesh atacó nuevamente a los militantes armados en Mara, así como celebraron violentos combates entre ambas partes. Después de ser liberada de las cárceles del ocupante, la diputada palestina Halida Jarrar señaló que los presos y las presas palestinas no cuentan con los congresos para denunciar los crímenes de la ocupación. En una declaración para el Meyadín, Jarrar hizo llegar una carta de las prisioneras en la que piden que su libertad sea una prioridad, y no solo palabras. Habló sobre una sensación de frustración que las embarga e informa que hay 61 detenidas, entre las que se encuentran 14 menores. El primer ministro de Tunis, Khabib al-Sayed, anunció que no objeta renunciar a su cargo para dar paso a un gobierno de unidad nacional más amplio, si el interés nacional así lo requiere. En un primer comentario sobre el llamado del presidente del país para la formación de un gobierno de unidad nacional, al-Sayed señaló que el hecho de que continúe o no a la cabeza del gobierno, eso depende del interés de Tunis. También comentó que se reunirá con el presidente Esebsi el lunes para discutir la propuesta del gobierno de unidad nacional, agregando que el presidente tiene facultades constitucionales que le permiten proponer tales iniciativas. El presidente del gobierno de unidad libio, Faiz al-Sarraj, afirmó que los libios son los que librarán la batalla para acabar con la organización de Daesh. En otro contexto, al-Sarraj señaló que no se excluirá el general califa Haftar del ejército de Libia en el futuro, siempre que se someta a las órdenes de la jefatura política. Muchas gracias y hasta luego.